El dominio de Neutral no está a nombre, señoría, de ningún cargo del Partido Socialista. En Neutral no trabaja ningún cargo del Partido Socialista, se lo puede decir en todos los idiomas. Pero no hablan del principio, ¿no? En Neutral ni le preguntamos a nadie a quién vota ni pretendemos hacerlo. Y el señor Joaquín Ortegas Casariego, sea o no socialista, ¿ha estado alguna vez como titular del dominio de Neutral? Sí, es uno de los trabajadores de Neutral y sí, ha estado a su nombre al principio porque por una cuestión de discreción, si lo abría a mi nombre, se filtraba el nombre. Señora, ¿forma parte de la confidencialidad de su contrato con Facebook no desvelar cuando ha sido usted la responsable e inductora del cierre de una página? Le vuelvo a decir que nosotros no cerramos ninguna página web. ¿Es cierto que retiró las medidas cautelares porque eran manifiestamente arbitrarias y temerarias? Pero me pregunta cosas que usted sabe y que conoce. Le pregunto si usted retiró la demanda de medidas cautelares porque eran manifiestamente arbitrarias y manifiestamente temerarias. El resto de los contratos que no ha traído Quinto Abogado, que la ley de sugerir hospital, pues también dice que se debe apostar por la memoria de fines, no han sido aportados. ¿Por qué no se aportó usted? Los contratos, como ya he explicado antes, de los 22 clientes que tienen neutral, tienen todos, sobre todo los americanos, pero ya le digo que también los españoles, una cláusula de confidencialidad que impide encontrar el detalle de los contratos. Señora Fiscal. Sí, señora. Consideramos que la demanda debe ser desestimada por entender que las manifestaciones contenidas tanto en los tuits como en el vídeo de YouTube están incluidas dentro de la libertad de información y la libertad de expresión. Por lo tanto, entendemos que la información es una información objetiva en cuanto que se publica una cuenta de pérdidas y ganancias, que es una información publicada en el registro mercantil, y el resto de manifestaciones efectuadas están amparadas por la libertad de expresión porque no están descontextualizadas, entran dentro de la crítica a la gestión de la sociedad en relación a un dato objetivo, que es una cuenta de pérdidas y ganancias, y la opinión subjetiva acerca de cómo se efectúa la gestión es una opinión que está claramente protegida por la libertad de expresión.